Luego de año y medio de pruebas, Envigado inauguró una aplicación móvil que mostrará las rutas de buses del municipio y sus paraderos. El objetivo es orientar a los ciudadanos y visitantes sobre la movilidad en el municipio y reducir los tiempos de espera. Move es la aplicación que se podrá descargar de manera gratuita en los celulares Android para conocer la movilidad en Envigado. Esta plataforma le ayuda a identificar cuál es el paradero más cercano, cuál es la ruta que más le conviene, que más le sirve para llegar al punto destino, la placa del vehículo de transporte público que va llegando al paradero. La comunidad también tiene participación activa en la aplicación. El próximo lanzamiento que vamos a hacer es este que te va a permitir saber como alertas que la empresa va a decir, digamos que una ruta tiene un bus, entonces ya toda la ruta va a estar retrasada. Entonces vas a saber que esta ruta está retrasada o que tiene inconvenientes y adicional queremos que el usuario también pueda reportar incidentes. En Envigado operan tres empresas de transporte público, 21 rutas urbanas y 230 buses. El objetivo es que la aplicación se sostenga económicamente con pauta publicitaria de los comerciantes del municipio.